Bueno, pues llega la feria, falta muy poquitos días, está ya todo, todo preparado y listo para que tengamos una feria inolvidable, como también la temporada, que ya empieza el veranito y esas barbacoas que ya huelen aquí en Cárnicas, André, nos huele ya barbacoita, ¿verdad Andrés? Bueno, buenas tardes y un año más, pues nosotros aquí viviendo la feria, ¿no Andrés? Buenas tardes, aquí estamos ya empezando a preparar los pinchitos para la feria. La verdad es que entramos ya aquí por estas instalaciones que tiene aquí en el polígono y es que huele ya barbacoa. Ahí estaba preparando unos pinchitos para comer. Qué rico, bueno, la verdad es que todos los años hablamos un poquito de, bueno, las carnes y todo lo que se consume ya, aprovechando que ya es temporada, igual el consumo de carne es todo el año porque se ven muchas posibilidades y bueno, tú mismo nos haces recetas, que luego lo hacemos en casa, que me sale que a mí es muy rica tu receta, pero este año, o sea, ya que empieza la temporada, qué carnes y con qué se está trabajando más. Bueno, venimos a un poco más de lo mismo, siempre hay cositas que se ponen de moda y tal, pero vamos, este año llevamos unos meses que se están poniendo de moda las hamburguesas. La verdad es que llevamos casi ya un año o por ahí que las hamburguesas se están poniendo de moda. Hasta Daniel García está anunciando uno para ir a la tele y como novedad, hamburguesas de que va, hamburguesas de buey, hamburguesas, tipo, un poco variedad de hamburguesas. Y ahí estamos, tenemos que estar al orden de lo que saca cada, por ahí, algo que piensan más que nosotros. Y nosotros los copiamos. Bueno, las hamburguesas que tiene, es para todo el mundo, porque a la hamburguesa le gusta tanto al más pequeño como al más mayor de la casa. La hamburguesa tiene mucho juego y tú las preparas muy bien, porque no todas las hamburguesas son iguales. Entonces, cuando lo hemos probado de cárnicas, André, la verdad es que están deliciosas. Porque hay otras que tienen sabores raros, pero las tuyas que son realmente la auténtica hamburguesa preparada como nos gusta, ¿no Andrés? Tú es que me quieres mucho. No, la verdad es que nosotros procuramos de que sea muy natural. La verdad es que yo sobre eso lucho mucho, que la carne sea natural y eso lo llevo muy a gala. Y las hamburguesas pues llevan las especies mínimas que tienen que llevar y conservantes los mínimos que nos deciden sanidad, porque sanidad exige que haya unos conservantes para guardar los parámetros y nada más. Eso es lo que llevamos totalmente. Bueno, la verdad es que la hamburguesa tiene mucho juego, pero si son los pinchitos, que son una delicia, como tantas cosas como tiene los filetitos de lomo. Y bueno, Andrés, tenemos que hablar también de los jamones que tienes en tu tienda, porque no veas lo bien decorada que tiene la tienda con esos jamones que, bueno, están diciendo cómeme. La verdad es que tengo que hacer una referencia sobre esto. Y hay un señor que vino a trabajar con nosotros hace tiempo y vale de aquí para darle un apoyo, un compañero, amigo, Joaquín, que está un poquillo malillo. Y él vino a trabajar con nosotros y él me fomentó mucho el tema de jamones ibéricos. Yo nunca le había prestado mucha atención porque no tenía tiempo y el jamón iba a quedar un tiempo. Y la verdad es que estuvimos ahí y cada día vamos a más. Hoy vendemos de dos a tres jamones diarios a cortes, entre restaurantes y allí en el mostrador. Y poquito a poco vamos subiendo para arriba el tema del corte de jamón. Y nos vamos especializando a ver a dos más. Bueno, solo que hemos estado ahí en la tienda y vemos cómo lo cortan. Así que es una delicia. Y es una delicia porque si por la mañana para desayunar, tú te estás ahí con jamoncito. Al mediodía el aperitivo de jamón. Por la tarde, pues, es que la verdad también tiene mucho juego. Un jamón en casa le da para mucho. Y luego los recortitos, pase... Lo que pasa es que nosotros estamos teniendo mucho asistación porque hay restaurantes que no gastan mucho jamón. Entonces ponen un jamón en el pie y se le seca. Nosotros comemos el jamón, lo cortamos, se lo envasamos al vacío y por 30 euros creo que es lo que se cobra. Tiene el jamón envasado. El cliente en el instante se le dice lo que tiene que hacer para temperarlo y tiene un plato de jamón en el instante recién cortado. Y eso la verdad es que está teniendo asistación. Hoy se está poniendo... Una de las cosas que se está poniendo de moda porque te cuenta que un jamón lo pones en un restaurante y tarda un mes en gastarlo porque se venden pocas raciones. O un mes o 15 días, el jamón se seca. Un coge lo corta, nosotros le damos un rendimiento que estamos sacando un rendimiento casi del 40% de un jamón ibérico que ya es un porcentaje bastante alto y de un jamón le saca 40 sobres, son 40 raciones y además lleva un control exacto. Y luego pues todos los trocitos que saca pues para las tortillas, para el salmorejo, para lo que haga falta. Si no te los andares. No, la verdad es que sí, te están haciendo bastantes jamones. Yo te digo, estamos teniendo bastante aceptación. Y el jamón va a ser recordada al amigo Joaquín. Saludado Joaquín, sabe que siendo amigo tuyo tiene que ser muy buena persona. Es para decir, compañero no estoy aquí, tampoco yo ahora. Y nada, le mandamos un saludo para él y su familia. Bueno, lo que es la feria, lo que es todo, bueno, lo que tú siempre recomiendas, que yo siempre se me queda a mí en la cabeza las cosas que tú me dices, André, que me dices, yo te digo, una recetita para la feria, no me dices nada, la feria es que ir a comer a las casetas, hay que ir a la calle a comer, eso es así, ¿no? La feria, la mejor receta es un traje de flamenca, una buena vaineta, unas castañuelas, y a bailar, a pasarlo bien. Y ese día, hombre, indiscutiblemente, hay que ir a sitios que uno conoce, porque llegas a la peña tal y está el del bar, ¿cuál? Que tú le conoces, pues ahí te pones, porque tú lo conoces y sabéis que tiene una calidad, que él no te va a engañar en cuanto a calidad. Claro que hoy ya no engaña a nadie, a nadie, pero vamos, tú vas al sitio de tu confianza, y las casetas casi te están cogidas por un negocio de aquí de Marbella, pues ahí te metes, y si te ves que es la carne de cárnica de Andrés, pues mejor, y a comer, es que se puede gastar 100 euros, pues se gasta dinero, que tienes 10 para gastar, pues gastas 10 para bailar, disfrutar, y cuando termines la feria, vos te vas a trabajar. ¿Qué te parece la nueva ubicación de este año de la feria, Andrés? Bueno, yo, la verdad es que, te voy a decir una cosa, me alegro por los vecinos de alrededor, luego, en cuanto al tema que hablan de llegar, de no llegar, yo, eso, cuando pases, le pondremos la crítica, antes de pasar, no le voy a poner la crítica, yo me alegro, y te lo digo, porque una persona que trabaja, y tiene una tómbola en la cabeza toda la noche, esa criatura no puede trabajar, o un niño que está malito, o una persona mayor que está enferma, o eso, si tenemos un sitio donde no molesta, pues qué maravilla, ¿no? Yo ya me alegro por ahí, si después de los demás está mejor, pues mira que bien, ¿no? Pues ahí tenemos un tozoterreno, que prácticamente tenemos pagado de todo, digo yo, ¿no? Tú cuando vas a la feria, ¿qué consumes de comida? O sea, ¿qué eres de los filetitos, de lomo, de los pinchitos, tú cuando vas a la feria, tú que tienes todo este material aquí en tu casa, tú que consumes, siempre es una curiosidad, nunca te lo he preguntado, pero, ¿qué consumes tú cuando vas de feria? Yo que como un caballo, yo, a mí me gusta más la carne, para que te voy a decir, pero no ahora, porque tengo negocio de ganadería, yo soy cocinero, y siempre me ha gustado más la carne, pero, yo como todo, hay pinchito, un pinchito, que hay arroz, un palito de arroz, que hay un casito de tortilla, cuando te toma tres finitos, tú le metes en mano, hasta lo que pillas, y yo que soy de comer, más, pero hombre, yo, me gusta un buen asado, me gusta, una patita de cordero al horno, me encanta, de hecho, no hace pelotas, y me gusta, me gusta más la carne, pero también voy a sitio a comer pescado, que el pescado, es bueno comerlo, y además, también me gusta, no decir que a mí no me gusta el pescado, y uno le pone los pescaderos, que están ahí, que de todos tenemos que, todos tenemos que salir para adelante, pero que me gusta más la carne, y un buen entrecó, me encanta, un buen chuletón, es que, de la carne todo, pero en feria, pues, llegas a un sitio, ves unos pinchitos, unos pinchitos, y un pupurrí, si es que la feria es, llegas a un sitio, te tomas una cervecita, charlas con uno, charlas con otro, si eres de bailar, baila, y si eres de canta, canta, y te vas a otro lado, y igual te encuentras con alguien, te tomas, en unos sitios a lo mejor, tú ves que hay un platito de paella bonito, pues te lo comes, que tienen una buena tortilla, unos pimientos fritos, que están de miedo, como decías, como decías, como decías, de los pimporritos de mi pueblo, pajarito de huerta, y hay que, pero todo acompañado, con un poquito de carne, un poquito de vino, vino, para que tú bajes para abajo, que sepas por donde bajas, y que, lo que siempre digo, respeto a los demás, que no haya peleas, que no haya bronca, porque, lo que yo diga aquí, no va a valer de nada, pero bueno, si alguien lo escucha, pues mejor, porque, ayer comentábamos a una familia, y, uff, es que, el tema, la ubicación, porque siempre, cuando hacen la feria, pues ubican el tema, para el tema de seguridad, cuando se hace un recinto nuevo, la experiencia no está, esperemos que, que la experiencia no haga falta, yo creo que sería importante, se me dice unas palabras, de verdad, con mucho razonamiento, y, nos encanta, así que André, yo espero que pases también, una feliz feria, con tu familia, y, por supuesto, agradecer, a todo tu equipo de Cánicas André, que son muchos, cuántos, cuántos personas, vamos a recordarlo, cuántos personas tiene André, ahora mismo, 54, 55, tenemos, que para mí, es un orgullo, que saquen las tiendas, y todo un montón, para mí es un orgullo, pero cuesta, los inviernos se hacen muy difícil, muy difícil, muy difícil, pero bueno, aquí estamos luchando, y ya vamos para Mayor, esperemos que los herederos, sigan para adelante, y que, tomen las riendas bien, y, y que tengamos, pues, buena armonía, y la verdad, que, que el nombre de Cánicas André, se escuche siempre para bien, para mal nunca, porque, para mal, aunque sea mal, pero que hablen de uno, que sea señal, que estamos ahí, pero que hablen bien, las cosas feas, que no las miren a uno, vamos a mirar las cosas buenas, nada más, yo te juro que tengo muchas malas, y ahora gente que no me quiera, y ahora gente que me quiera mucho, pero yo, digo que, que el que me quiera poco, que me quiera más, y el que me quiera mucho, que me quiera más, y ya está, y ya está, y darle las gracias a vosotros, por acordarse de mí cada año, que la verdad, es que me siento orgulloso, de que cada año, vengáis en busca de mis palabras, que al fin y al cabo, es una gota, en esa publicidad tan grande, que hacéis, para que este Marbella, esté como está, que está precioso, la verdad es que, el otro día, de esos poquitos días, que pues he salido, durante el día, bajé al centro, a ver un cliente, y me quedé sorprendido, como estarse entre Marbella, de gente, las terrazas, eso, para los que somos de negocio, para los que somos luchadores, nos llena de satisfacción, ve Marbella como está, porque la calle El Perá, yo me quedé sorprendido, a las 12, a las 1, y la calle El Perá, todas las terrazas llenas, porque la verdad, eso, para mí es, y, que, los que tengan que mandar, que, piensen en, que, vivimos del trabajo, y que el trabajo, es lo único que nos hace vivir, unos trabajamos en una parte, otros en otra, pero al final y al cabo, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar, y todos tenemos que, que luchar, para que nuestros hijos, nuestros herederos, todos tengan una, buena ser, que tu hijo, vale para estudiar, y le puedas pagar una carrera, que tu hijo, quiere hacer un negocio, que pueda hacerlo, y que triunfe, que al final y al cabo, es lo que vale, lo demás, que es. Sí, es verdad, con esas sabias palabras, te deseamos una feliz feria, y a todo el equipo, que forma cárnicas, André, muchas gracias, y feliz feria. Gracias a ti, gracias a ti.